Hola, somos Remu, yo soy Juan Javier Terán. Hola, soy Felipe Cabela. Y falta José María Chihuahua, que es nuestro CEO. Remu empezó en el 2016, la primera idea de Remu, a raíz del terremoto en el Ecuador. José empezó una campaña de GoFundMe y no me acuerdo exactamente cuánto. Recaudó cerca de unos 28 mil dólares que iba a ayudar a planificar el terremoto. Con este dinero construyó la construcción de una escuela en la costa cuadriana. Y desde ahí se quedó con la idea de querer hacer un proyecto social. Y bueno, ahí quedó la primera idea. De ahí, en 2017 nos juntamos los tres con la idea de hacer un proyecto un poco más ambiental. Y lo primero que hicimos fue, queríamos hacer una compañía, más o menos a los tres nos encanta la aventura y entonces nos inspiramos un poco en Patagonia, en este tipo de compañías, queríamos hacer una compañía de outdoor apparel y cosas de viaje. Y en el primer video que hicimos, hicimos un pedido de 20 trout hammocks, hamacas de viaje a China. Y la idea era por la venta de cada hamaca a plantar un árbol. Y con el tiempo, nunca venimos a las 20, empezamos, venimos unas pocas y empezamos a conversar. Un día solo entregaron a quien estaba haciendo nuestras hamacas, pero eso en verdad nos llevó a pensar. Y nos dimos cuenta que no teníamos idea de quien estaba haciendo nuestras hamacas. Nosotros teníamos un contacto que te metías a Alibaba, hablabas con esta persona, te decían cuántas hamacas quieres y te las mandaba. Pero no teníamos idea de las condiciones en las que la gente trabajaba, la paga, no sabíamos, o sea, no teníamos ningún tipo de transparencia de quien hacía estas hamacas y decidimos empezar desde cero. Ahí. Empezamos de cero, reestructuramos todo y comenzamos con la idea de Renoma Padre, de ser una marca socialmente y ambientalmente responsable, que nuestro primer producto que desarrollamos es la chaqueta, que es la chaqueta que viene aquí, es una chaqueta hecha a mano en Ecuador, que viene con detalles muy típicos, tenemos que dar una identidad ecuatoriana que es todo este forro tabaleño. Y bueno, la idea de Renoma Padre venir un poco, queríamos hacer un cambio en la manera que se produce la ropa. Entonces comenzamos a ver, trabajar con diferentes materiales y vimos que había tanto desperdicio en las fábricas. Pero para ahorita lo único que usamos son jeans usados, obviamente los lavamos y todo, y después los cortamos y mezclamos con estos retazos que compramos para hacer estas chaquetas. Un dato, por ejemplo, cada par de jeans. Para hacer un par de jeans se toma alrededor de 1800 gramos de agua para crear suficiente algodón para hacer un par de jeans. Al hacer eso nosotros tomamos alrededor del material de tres jeans para hacer una chaqueta. Eso significa que cada una de esas chaquetas, al ser hechas de materiales que ya existen, ahorran, evitamos el desperdicio de alrededor de 5400 gramos de agua por chaqueta. La marca tiene tres, tenemos tres principios que es Upcycle, Empower y Explore. Cada uno de estos principios representa algo, creencias ideales que compartimos los tres y la marca. Upcycle, como ya venimos hablando, es reutilizar materiales y darles una nueva vida, crear nuevos productos y no simplemente botarles a la basura. Queremos en Remu que la gente tome conciencia del valor de los materiales, de que un material se puede reutilizar y utilizar de muchas maneras, no simplemente terminar en un basurero. Después, Empower, la idea es trabajar con comunidades de mujeres en zonas rurales. Ecuador, Latinoamérica en general, es un lugar, un país continente donde hay mucha desigualdad de género y lo que intentamos un poco es dar trabajos justos, dar nuevas oportunidades a comunidades de mujeres que tal vez en el pasado no han tenido y que a través de estos trabajos y esta paga justa puedan tener una dependencia económica, tener más tiempo para dedicar sus hobbies o su familia. Topando ese tema, por ejemplo, hemos hecho muchas investigaciones y hemos encontrado que en la industria de la convicción a las personas que hacen tu ropa se les paga alrededor del 1 y 2% del costo total del producto. Eso en verdad no es nada si consideras que compras chompas y camisetas que te cuestan 50 dólares, pero la persona que puso todo su esfuerzo en hacerla se lleva entre 1 y 2 dólares o menos. Nosotros en Raymo intentamos pagar entre el 15 y el 20% dependiendo si es que cada chompa tiene el interior tabaleño que es muchísimo más que lo que hace en Raymo y si fuera por nosotros lo haríamos pagaríamos incluso más. Un detalle que nos queremos poner dentro de nuestras chompas, ponemos el nombre de la costurera que fabricó la chompa, es una manera de dar crédito y reconocimiento a las personas que trabajan en el que hacen los productos que nos ponemos en el día a día. Esta idea salió de Fashion Revolution, que es un movimiento global que surgió a través de la incendio de una fábrica en Bangladesh y el movimiento principalmente quiere dar crédito, mejores condiciones laborales a las personas que trabajan en industria textil, darles reconocimiento que tengan poder de decisión dentro de las fábricas. El último principio, Explore, como ya dijo Juan Javier, los tres nos encanta la aventura, nos encanta la naturaleza y entonces quisimos poner esto, este aspecto importante de nuestra marca, de nosotros de nuestra marca, entonces muchos de nuestros esfuerzos van para preservar los paisajes, los lugares maravillosos que hay en el mundo y que para futuras generaciones puedan disfrutarlos, de la misma manera que nosotros la podemos disfrutar. Pero nuestra meta también es concientizar a la gente de que sí, o sea, si es que se me rompe el jean no es cuestión de botar la basura. Número uno, la primera opción sería ver como la arreglo, seguirlo usando, hasta que no pongas, y si ya no lo quieres puedes donarlo a mucha gente que la necesita, o también donar a iniciativas como la nuestra, que le damos una nueva vida y un valor agregado. Por ejemplo, nosotros, parte de nuestras chompas que queremos no ser solo en productos son únicos, porque son únicos de la manera de que cada chompa tiene una mezcla de jeans que han sido usados por diferentes personas, han tenido diferentes experiencias, entonces cada chompa tiene algo único. Trabajamos con diferentes efectiles, entonces nunca son iguales. Pueden ser parecidas, pero siempre son iguales, porque no siempre tenemos los jeans con rodillas rotas que a veces usamos para los parches y ese tipo de cosas. Cambiamos un montón siempre en los interiores y además ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de que ellos personalicen su chompa como quieren. Tenemos una, un form, una forma en la que ellos pueden elegir el color, el tono, pueden elegir claro, oscuro, súper mezclado, a la gente a la que le gusta eso. Pueden elegir si quieren con el interior o no, porque a veces es un poco muy caliente dependiendo del clima, y pueden elegir el tipo de interior que quieren. Tenemos ahorita una selección de diseños y colores y cada uno puede elegir hacer su chompa como uno quiere, entonces haz un producto único y le agrega el valor de que es algo que ya ha estado en manos de alguien, ya ha estado, ya tiene sus historias. Nosotros queremos hacer productos no solo que tienen un futuro, pero que tienen una historia atrás. Bueno, creo que hemos tenido una acogida muy grande, un tremendo apoyo a Ecuador, afuera, lanzamos la compañía, una campaña en Kickstarter, una plataforma para vender productos muy innovadores. Lanzamos una campaña hace un mes, un mes y medio, tuvimos una muy buena acogida, vendimos chompas a diferentes partes del mundo, Singapur, Malasia, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, y ahora a través de nuestra página web que nos tiene en línea, seguimos vendiendo a diferentes partes del mundo, y también a Ecuador, y queremos seguir expandiendo que llegue nuestro mensaje, el mensaje de Remo, a diferentes partes del mundo. Bueno, ahorita somos seis personas en el equipo, José María, Felipe y yo, y tres costureras. Sus nombres son Raquel Rumkinga, Jenny Pachacama y Sofía Tipano. Estamos trabajando con tres familias ahorita, siempre que vamos intentamos tener una relación súper buena, un ambiente súper cómodo de trabajo. Nos reunimos con ellas, vimos cuántos chocos se podían hacer a la semana, nunca, o sea, no intentamos explicarles nada, siempre intentamos mantener una capacidad, también depende de los pedidos, pero ellas pueden trabajar en talleres en esta comunidad pequeña que se llama Miranda, es en la casa de Raquel, y les dan los beneficios de que en la industria de la moda, en muchos lugares, es más, 75% de las personas que confeccionan ropa son mujeres, que son obligadas a trabajar en las mejores condiciones, no tienen la mejor paga, y debido a las largas horas tienen que sacrificar su vida familiar o llevar a los niños a las fábricas, y también es por eso que hay alrededor de 170 millones de niños del mundo trabajando en fábricas textiles. Entonces nosotros, al hacerlo en la casa de ella, y estas otras dos costureras viven en la misma comunidad, viven muy cerca, entonces pueden ir allá cuando puedan, cuando tengan tiempo, entonces no tienen que sacrificar nada de su vida personal, pueden seguir criando a sus niños, la casa es al lado, entonces si están trabajando tienen que almorzar, van a hacer el almuerzo, no tienen que sacrificar ningún tipo de aspecto, y les pagamos justamente, y además mantenemos una relación súper buena, y lo más importante para nosotros además es darles de crédito, porque nosotros creemos que nuestras chompas son únicas, porque nunca hemos visto algo así, y además queremos que ellas se sientan súper orgullosas desde su trabajo, igual es otra de las razones por las que siempre ponemos un nombre, porque así hacen todo, o sea, hacen su mejor esfuerzo, porque saben que todo el mundo sabe que ellas las hizo, y tienen el mérito que se merecen. Al comienzo no sabíamos si este proyecto iba a salir adelante, si es que íbamos a tener éxito o no, como con Javier y José María hablamos y dijimos, bueno, aunque sea si fracasamos, si no se venden las chompas, por lo menos ya hicimos una gran diferencia en la vida de cuatro, de tres familias, y creemos que es una motivación grande para seguir adelante, para poder llegar cada vez a tener un mayor impacto, tener un impacto positivo en la vida de las demás personas.